¡Vacío! 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 ¡Todos los paneles están vacíos! ¡Como que no te existe, majestad! ¡Ya verá, apenas nos quedan provisiones! ¡Ya veo! Esto está tan vacío como su estómago, mi querida abeja jefa. No olvide desayunar. El deber es lo primero, majestad. Cuando el panel esté repleto de miel, podré descansar y comer. Pero primero, debo avisar a todas las abejas disponibles para que nos ayuden a recolectar. ¡Perfecto! Cuento con usted, querida abeja jefa. La mejoría que he probado en años, ¿no le parece? ¿Qué estás...? Sí, la reina me ha dicho que compruebe la calidad y... Pero, como ves, necesitamos mucho más para el invierno. Y la recolección de néctar más importante del año va a comenzar. Quiero que todas las abejas estén disponibles, incluida tú. Señorita Cassandra, señor abeja jefa, ¿por qué tantas abejas recolectando? ¿Ha ocurrido algo? Bueno, dentro de poco vendrá el frío. El invierno llegará y luego no habrá néctar disponible. Tenemos que reunir suficientes promisiones cuanto antes. ¿No habrá néctar disponible? ¿Ni un poquitín? ¿Por qué? Porque en invierno no tendremos flores, Maya. Se mueren. ¿Cómo que se mueren? La primavera siguiente vuelven a nacer. Por eso, durante la temporada de frío, las abejas se quedan en la colmena. ¿Y yo qué voy a hacer? Lo mismo que las otras abejas. Pero yo quiero vivir fuera de la colmena. Verás, Maya, me temo que no es posible. ¡Maya! ¡Maya! Willy, quiero que participes activamente en la recolección. O prefieres no tener nada que comer durante el invierno. Willy, no subas la voz. La jefa cree que estoy recolectando. ¡Vaya! ¡Cuántas provisiones! ¿Sabes, Maya? Escaquearse es agotador. Hoy hay abejas repartidas por todo el prado. ¡No! ¡Quieto! Son mis provisiones para el invierno. ¿Provisiones para el invierno? ¿Tú también estás con eso? Seré la primera y única abeja que se quede en el exterior en invierno. ¿No te parece emocionante? ¡Oh! ¡Me pregunto cómo será el invierno! Se me ocurre una idea mejor. Haremos un picnic estupendo con cuatro botes de néctar. ¡Será todo un festín, Maya! ¿No te parece aún más emocionante? ¡No! Eso sería glotonería. ¡Vamos! ¡Ayúdeme a recolectar un poco más! ¡Pero no podrás llevarlas a cuestas todo el invierno! ¿Por qué no te comes un para ahora? ¡Espera! ¡Ya lo tengo! ¡Los esconderemos! ¡Ay, Maya! ¿Por qué no los escondemos en mi celda? ¡Oh! Tiene que ser un sitio donde nadie espere encontrar comida. ¿Vas a enterrarlos? Nunca se te ocurriría buscar comida bajo tierra, ¿verdad? ¡Oh! ¡Es perfecto, Maya! ¡Ni tú misma podrás encontrarlos! ¡Pobrecillo néctar! ¡Nunca lo encontrarán! ¡Y nunca se lo comerán! ¡Y así lo encontraré, Willy! ¡Descuida! ¡Conozco todas las flores del prado! A lo mejor tiene razón. La señorita Cassandra dice que las flores se mueren en invierno y que luego todo parece muy distinto. ¡Ja! ¿Lo ves? ¡No! ¡Tenemos que trazar un mapa del tesoro! ¡Vamos! ¡En marcha! ¡Ahí! ¡Perfecto! ¡Y ahora jugaremos a no tocar el arbusto! ¡Está bien! ¡Has tocado el arbusto! ¡Has perdido! ¡No tocar el diente de león! ¡Lo has tocado! ¡Has perdido! Supongo que estáis calentando para la recolección. ¡Está bien, abejas! ¡Ya basta por hoy! Mañana continuaremos. Y otros... empezarán. ¡Adiós, Willy! ¡Hasta mañana! Déjate de tonterías, Willy. Hoy pienso controlarte. ¡Dos prisa! ¡Dos prisa! Willy, ayer nos dejamos el mapa en el arbusto. ¡Vamos! ¡Oh! ¡Ya hemos llegado! ¡Eh! ¡Mira qué encontré! ¡Ya sé lo que es! ¡Es el mapa de un tesoro! ¡Ah! ¡Ahí va! ¿De qué tesoro se trata, jefe? Pues esa es la gracia de un mapa del tesoro estúpido que no se sabe. ¡Se esconde bajo la X! ¡Mira! ¡Eh! ¡Oh! No hay nada bajo la X, jefe. ¡En el prado, cabeza hueca! ¡La X está oculta en el prado! ¿Pero dónde? ¡El prado es gigantesco! Esto debe ser el estanque. ¡Tenemos que ir por ahí! Tenemos que recuperar el néctar y esconderlo en otra parte rápido antes de que lo encuentre... ¿Qué estás haciendo? ¡Parecen orejas! ¡A lo mejor nos oye! ¡Hola! ¡Hola! ¡Me llamo Maya! No le veo la boca. ¡A lo mejor no puede hablar! ¡Maya! ¿Qué estás haciendo? Las avispas nunca conseguirán moverlo. Esta cosa rara está cuidando del néctar. ¡Gracias! ¡Oh! ¡Oh! ¡Maya! ¡Qué divertido! Willy, tienes que probarlo. ¡Ni a hablar! ¡No me fío de esa cosa! ¡Vamos! ¡No seas gallina! ¡Lo haremos juntos! Si nos hacemos amigos suyos, tal vez quiera moverse. ¡Venga! ¡Es divertido! ¡Es divertido! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí está la X! ¡Hemos llegado tarde por culpa vuestra, tarugos! ¡Pero jefe! ¡Esto tiene forma redonda! ¡Y la X son dos líneas que se cruzan por el medio! ¡Ya basta! ¡Esto es el tesoro! ¡Maya y Willy lo han encontrado y ahora se lo vamos a quitar! ¿Entendido? ¡Hola! ¡Soy Willy! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! 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 ¡Apartaos abejas! ¡El tesoro es nuestro! ¡Me encanta mi nuevo tesoro! ¡Muah! 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 ¡Vamos a celebrarlo! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira! ¡Se está muriendo! ¡Esas cosas se mueve! ¡Qué divertido ha sido! ¡Maya! ¡Parece divertido! ¿Puedo probar yo? ¡Maya! Tenemos que conseguir que vuelva a hacer ese ruido porque se marean. ¡Eh! ¿Qué estáis susurrando? ¡Maya tiene razón! Lleváis mucho rato encima de él. ¡Nos toca a nosotros! ¡Sí! ¡Tenemos mi sitio! ¡Quietos! ¿Queréis subiros? ¡Ah! No pienso permitirlo. ¡No os mamáis, chicos! ¡Oh, no! ¡Otra vez no! ¡No! ¡No os mamáis, chicos! 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 ¡Socorro! ¡Avispa! ¡Oh! ¡Atención todos! ¡Al rescate! ¡Son demasiados! ¡Volvamos al nido! ¡Volvamos al nido! ¿Qué les ha pasado? Nunca había visto unas avispas retirarse tan rápido.